En el 2016 inicié a dejar crecer mi cabello por primera vez cortándolo en 2019 para iniciar a volver a dejarlo crecer a mediados del 2020. Experimenté y pasé por varias fases del cabello largo, pero sin duda alguna he notado algunas experiencias y cambios que no tuve la primera vez que me dejé crecer mi cabello. Y en este video te voy a compartir 5 de ellas. Por ejemplo, número 1, mi cabello ha envejecido. Aunque todos sabemos que el cabello envejece cuando vemos las canas y comienzan a pintarse esos mechones de blanco. Poco nos han dicho sobre un factor que es real y sucede también en el cabello y en el envejecimiento del cabello. Así como la piel de las personas comienza a envejecer, a verse arrugada, deshidratada, pierde elasticidad y su brillo, digamos que sucede lo mismo con el cabello. Ya que con el paso del tiempo, el cabello también va perdiendo varios factores que tenía durante su juventud. Y que ahora, conforme van pasando los años y avanzando la edad, va teniendo cambios. Digamos que eso me ha pasado a mí y he visto mi cabello diferente en esta segunda ocasión que lo dejé crecer y que ahora lo tengo largo. Mi cabello está diferente y se acomoda diferente a lo que en algún momento fue y estuvo como la primera vez que me dejé crecer el cabello. Lo noto más difícil de peinar, acomodar y se ve un poco más deshidratado en algunas zonas. Aunque suelo cuidar muchísimo mi cabello, los cambios de la edad son inevitables. Aunque sí podemos ayudar muchísimo a nuestro cabello para que estos cambios no sean tan notables ni tan agresivos y que nuestro cabello se encuentre lo mejor posible y obviamente cuidar nuestro cabello siempre. La segunda cosa que he notado y he visto también en esta segunda vez que me he dejado crecer el cabello es que me ha sido mucho más sencillo poder superar todas las etapas de crecimiento del cabello. La primera vez que me dejé crecer mi cabello lo hice sin saber ni tener idea de lo que iba a vivir en el proceso de crecimiento. Muchas de las etapas que viví la primera vez que me dejé crecer el cabello esta vez no fueron tan complicadas como yo lo recordaba y como ya las conocía y ya sabía lo que pasaría estuve más preparado para afrontarlas y que fueran mucho más llevaderas. La etapa incómoda, por ejemplo, que es la que mayormente le tenemos miedo a muchas de las personas en esta ocasión pasó prácticamente desapercibida para mí porque estaba más preparado para afrontarla tenía los cuidados necesarios con mi cabello sabía qué cortes tenía que hacer en la etapa incómoda y qué cortes no tenía que hacer así que fue mucho más sencillo para mí tanto que no supe ni en qué momento la viví y la experiencia que me dio la primera vez pude aplicarla en esta segunda ocasión. Tercer punto de lo que he vivido en esta segunda ocasión dejando crecer mi cabello es viví nuevas etapas en el proceso de crecimiento. Si ustedes vivieron y pasaron junto conmigo esta segunda ocasión dejando crecer mi cabello saben que me rapeé por completo pero además en el proceso de crecimiento en mi cabello quise experimentar con diferentes estilos, tipos largos y peinados. Y digamos que dentro de este proceso de experimentación pasé también por nuevas etapas que en la primera ocasión fueron desconocidas y en esta segunda ocasión las experimenté y las pasé y las viví y las sufrí. Se las fui compartiendo todos ustedes esta segunda ocasión todas estas etapas que viví durante el proceso de crecimiento todas estas nuevas etapas que fui experimentando y descubriendo. Cuarto punto de lo que viví en esta segunda ocasión fue que experimenté con mi cabello probando los nuevos productos de mi marca El Muchachón. Como lo sabrán muchos de ustedes y si no lo saben tengo una marca de El Cuidado Capilar que se llama El Muchachón. El primer producto que lancé fue este shampoo que se encarga de fortalecer tu cabello, de hidratarlo, suavizarlo, dar rebrillo y una suavidad, sedosidad y créanme que es el mejor shampoo que yo he utilizado. Y es un shampoo que me ha ayudado muchísimo en esta segunda ocasión que he dejado crecer mi cabello. Porque la primera vez que me dejé crecer el cabello créanme que fue muy complicado poder encontrar un producto con el cual yo me pudiera lavar mi cabello sabiendo que no lo va a secar, sabiendo que lo va a dejar hidratado, sabiendo que no contiene químicos agresivos y que fuera un producto libre de estos sulfatos, parabenos, siliconas, colorantes. Créanme que la primera vez fue muy complicado encontrar un producto que cumpliera con estas características. Pero esta segunda vez estaba preparado con mi shampoo. Además que también durante todo este año que estuve dejando crecer también mi cabello estuve probando varios de los nuevos productos que voy a lanzar con mi marca El Muchachón en este próximo año 2024. Así que aquí están las pruebas, las muestras de los próximos productos que estaré lanzando el próximo año. Y créanme que en esta segunda ocasión eso fue algo tan satisfactorio. Poder probar mis productos en mi cabello y estar dejándolo crecer y estar viendo cómo funcionaban estos productos en mi cabello y saber que para muchos de ustedes les va a funcionar también. Además que estos productos que estoy desarrollando y el shampoo, no importa si tienes el cabello largo o corto porque todos, todos van a aportar un cuidado a tu cabello y van a fortalecer tu cabello. Entonces no importa si tienes cabello largo o corto, tú lo puedes utilizar. Y una pregunta que me hacen mucho es ¿Si las mujeres pueden utilizar El Muchachón? ¡Claro que sí! También es para mujeres. Y cinco. Estuve mucho más en contacto esta segunda ocasión que estuve dejando crecer mi cabello con ustedes, mis muchachones. La primera vez que me dejé crecer mi cabello lo hice solo por mi cuenta, sin ayuda, sin saber qué hacer, solamente con mi barbero Don Pepe y yo, ahí andábamos. Y esta segunda ocasión, como ya habíamos formado una comunidad y un ejército de muchachones que todos estábamos dejándonos crecer nuestro cabello, pude estar más en contacto con todos ustedes, compartiendo las experiencias, las vivencias y en los productos que utilizamos, además de poder reaccionar a ustedes y al cabello y su proceso de crecimiento. Y eso enriqueció mi camino a tener el cabello largo. Y eso ha sido algo muy especial y muy bueno para mí durante todo este proceso. Quiero agradecerles a todos ustedes, mis muchachones, que siempre están ahí para mí. Y espero podamos seguir compartiendo este camino por muchos, muchos años más. Y pues bueno muchachones, esto es todo por el video del día de hoy. Espero les haya servido y les haya gustado este video donde les hablo un poco más de lo que he vivido en este proceso de crecimiento, esta segunda ocasión, dejando crecer mi cabello, que la verdad, ahí va. Bueno, ya lo tengo largo, pero yo creo que un poquito más largo a la altura de los hombros y hasta ahí nos vamos a quedar como lo tuvimos la primera ocasión, revivir, recordar aquel gran cabello icónico de este muchachón. Además, que recuerda que en Instagram, si no me sigues todavía por ahí, ve y sígueme en este momento porque por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir. También por TikTok, por allá breve, rápido, te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a servir. Recuerda también que tengo mi marca, el muchachón, este producto, este shampoo, que de verdad es fascinante y poder saber que a ustedes les encanta. Todos los que lo han probado, de verdad, muchas gracias porque todos me han escrito que es un shampoo increíble, que les ha cambiado el cabello, que les ha cambiado, dejándolos más suave, más brilloso. Saber que ustedes pueden salir de la regadera con el cabello prácticamente desenredado porque les deja el cabello muy suave y que eso lo compartan ustedes conmigo, la verdad que lo agradezco muchísimo. Ya este 2024, ya estamos cerca, cerca del lanzamiento del acondicionador. Sigo en pruebas todavía, sigo probando diferentes acondicionadores, pero yo creo que ya estamos más cerca. Esperen este primer trimestre del 2024, ya tendremos, yo creo, el acondicionador. No olvides suscribirte porque aquí es donde te enteras todo lo que tienes que saber sobre el cuidado del cabello. No importa si tienes largo o corto o como lo tengas, aquí yo te voy a ayudar y a enseñar cómo cuidar tu cabello. Y dale like a este video si te gustaron estas cinco cosas que estoy viviendo esta segunda ocasión dejando crecer mi cabello y si quieres que te comparta más en el transcurso de los próximos meses de lo nuevo que voy a estar viviendo. Y déjame acá abajo en los comentarios en qué momento me conociste o te volviste un muchachón. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.